El caso de Bebani conmovió no solo a Nuevo León, sino a todo México. A un mes de que la joven fuera encontrada al interior de una cisterna del motel Nueva Castilla en el municipio de Escobedo, surgen más preguntas que respuestas. Sin embargo, hay quienes deciden rendirle un homenaje a su manera para recordarla por siempre. Como fue el caso del pintor Valdosa de Dra. González, quien hizo un cuadro en su honor y tituló su obra Último día y tu eterna noche, haciendo alusión a lo que Bebani vivió aquel 9 de abril, día que fue vista por última vez. Saavedra González utilizó una de las fotos que Bebani subió a su cuenta de Instagram para pintarla y leer. Agregó elementos que él consideró eran necesarios para reflejar su mediático caso.